Muy buenas a todos, os traigo la tercera parte de los códigos de Hunter's Treasures del evento de Ancient Secret. Los tres últimos códigos, el séptimo está en Hospital, en la pasarela que une los dos edificios. El octavo está en la mina de Quarry, en la parte, digamos, norte. Y el noveno está al final del muelle de Ferry Pier. Para los que no tengan los primeros códigos, os dejo los dos vídeos en los cuales podéis acceder a los tres primeros y a los tres segundos. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Gracias.